¿Te gustaría trabajar en Apple desde casa? ¡Hola! Soy Nilton Navarro y hoy te traigo 50 ofertas de empleo de Apple para que trabajes desde tu casa. Apple busca a 50 personas que quieran trabajar a distancia. Los puestos son para su equipo de atención al cliente, que consiste en responder las preguntas de los usuarios sobre los diferentes productos y servicios de Apple, ya sea por teléfono o vía chat. Apple te enviará a tu casa un ordenador iMac y unos audífonos con micrófono. Además, te dará formación para tu nuevo puesto. Si te contratan, serás un trabajador más de Apple. No habrá ninguna empresa que te subcontrate, así que disfrutarás de todos los beneficios como vacaciones pagadas, seguro médico o descuentos en los productos de Apple. Apple no indica el salario en las ofertas de trabajo, pero según la web de Glassdoor, ronda los 15 dólares la hora, lo equivalente a 12 euros la hora al tipo de cambio. En la descripción del video te dejo el enlace de las 50 ofertas de trabajo de Apple. Además, aquí te dejo un video de Apple donde te explica cómo es trabajar en su servicio de atención al cliente desde casa. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Cuéntame, ¿en qué empresa te gustaría trabajar para que te ayude a buscar todas las ofertas de trabajo? Nos vemos en unos días, en el próximo video.